¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Asuka, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. El día de hoy vamos a hacer el Will Smith Challenge. Para los que vieron debajo de una piedra, ayer Will Smith le dio un tremendo golpe. Hoy vamos a hacer un desafío, el cual es hacer que Will Smith nos golpee a nosotros. Así es amigos, vamos a jugar una lista de juego que se llama Sniper vs Runners 360. Y el chiste aquí es terminar un circuito sin morir para poder ganar. En caso de que seamos Sniper es matar a todos los corredores antes de que lleguen a la meta. Así que vamos a hacer este desafío, el cual si nosotros morimos, Will Smith nos golpea. Así que no perdamos más tiempo y vamos con el intro. Ok, empecé el juego y nos tocó ser Sniper. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar a las personas y tener que matarlas. A ver, a cuántas personas podemos detener. Mira, ya empiezan a salir. ¡Venga! Nos llevamos a uno. ¡Uy! Amigo, te quedaste sin cabeza. A ver, ¿dónde más hay? No los veo. ¡Uy! Hasta arriba. ¡No! ¡No! ¡Llegó! ¡Ah, no! ¡Lo eliminaron! ¡Lo eliminaron en la meta! ¡Lo eliminaron en la meta! ¡Y ya está! Ganamos los Sniperes. Dios hace como siempre en primer lugar. ¡Ah! Ahora nos tocó ser corredores, ¿eh? A ver. Por arriba, por el centro, por abajo. Vamos de arriba hacia abajo. A ver. Vamos. A ver. Métete. Ahí está. Perfecto. ¡Uy! Ya le están disparando a mi compa. ¡Uy! Cuidadito, ¿eh? Cuidadito, cuidadito, amigos. Me ayudó a correr. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¡No! ¡Me caí! ¡No! ¡No! ¡Pedazo de idiota! A ver. Empezamos. ¿Cuántos podemos matar? ¿Cuántos pollitos querrán venir? ¡Uy! 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 Ahí está. ¡Un pollito! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver. Un tiro así. Un super 360. No. Mira. Todos están en el verde, ¿eh? Así que a ver si nos podemos llevar otro pollito. ¡No! ¡Nos dejaron a oscuras! ¡Nos dejaron a oscuras! Ya no podemos disparar. Esperemos. Mira. En el verde hay bastantes. ¡Uy! 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 Pero cayó todavía, ¿eh? O sea, sigue jugando. O sea, ahí. ¡Detente! ¡Uy! A ver. Nadie le está disparando ese amarillito de ahí. ¡Venga! ¡Venga! ¡Ja! ¡No! Muy atrás. ¡Ay! Muchísimo más adelante, ¿eh? A ver. Esos amarillos están... ...pegrilosos, ¿eh? Oye, van bastante rápido. Van bastante rápido. ¡Eh! Te caché. A ver. ¡Uy! No, me faltó un poco más de altura. A ver. Se barre. Choca. ¡Uy! Casi... ¡No! Ya están a punto de llegar a la meta. Están a punto de llegar a la meta. ¡No! Van a llegar. ¡Llegaron! ¡Desgraciados! Fui el único que eliminó a alguien. Dime si eso no habla por mis habilidades súper poderosas ahí aquí. A ver, vamos a hacer esto. ¡Vámonos por la del medio! Vamos a tener que ganar en esa carrera. Bien. ¡Corre! ¡Corre! Todos están atrás, ¿eh? Así que, a ver. No. Tranquilo. ¡Corre! ¡Corre! ¡Uy! Ahí está bien. ¡Corre! 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 ¡Uy! Cuidado, cuidado, cuidado con las pelotitas. ¡Ja! Ahí está. ¡Súper velocidad! ¡No! ¡Me caigo! ¡Súper imbécil! ¡Me caí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! ¡Wow! De súper velocidad, súper imbécil. ¿Cómo me fue que cae ahí? A ver. No puedo disparar. A ver. ¡Acá! ¡No! ¡No puedo disparar! ¡Ahí está! ¡Cómo no! ¡Cómo no, papis! Si estás hablando con el dios todopoderoso De los snipers Uy, casi le doy Aquí se va a atorar No No, es un poco más arriba A ver, asómate No, falta poco Ya casi llegan, no lo vamos a permitir No Tiros horribles No, ese tiro iba hacia él Nos volvieron a ganar A ver, última corrida, vamos a ver cómo nos va en esta Tiene que ser la definitiva Tenemos que llegar en primer lugar Venga, venga, tenemos que llegar y aparte en primer lugar O sea, no tenemos que detenernos Para nada Ahí está Corre Corre Ahí está Alguien activó la super velocidad Buena Ahí está No Corre, tienes que ser de los número uno Tienes que ser de los número uno Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos bien, vamos bien. No, 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 en la última me caí, no. Maldita sea, Will Smith. Uy, casi te da, eh. No, ya va a llegar, ya llegó, what the fuck, eh. Bastante rápidos. Buena partida, eh, amigos. Perdimos, pero vaya que Will Smith nos metió a una tunda en este video. Espero que este video les haya gustado mucho. Ya saben que si les gustó, me ayudan mucho dejando su manita arriba y compartiéndolo con sus amigos. Yo los amo mucho. También me pueden ayudar mucho utilizando el código SASUKV3 en la tienda del Fortnite. Y ahora sí, yo los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.